La presentación del informe situación económica y social de la Comunidad de Madrid 2010 elaborado por el Consejo Económico y Social de nuestra comunidad. El CES lleva realizando estos informes desde hace casi 20 años y siempre con el mismo compromiso con el rigor que caracteriza a este organismo consultivo donde están representados las organizaciones empresariales, los sindicatos y expertos de nuestra comunidad. Estos informes están elaborando con el fin de servir de herramienta de análisis para cualquier persona interesada en conocer de una forma sencilla pero incisiva la evolución económica y social de nuestra región. Desde que se comenzaron a sentir los primeros síntomas de la crisis, el Gobierno regional empezó a aplicar medidas de austeridad y contención del gasto público. Y es que estamos convencidos de que, al disponer de mayor liquidez, las familias, los emprendedores y las empresas pueden consumir, invertir y, en definitiva, mantener un mayor nivel de actividad económica. En los últimos cuatro años, nuestra región ha recibido el 72,7% del total de las inversiones extranjeras llegadas a España, es decir, tres de cada cuatro euros. En lo que va de 2011 hasta julio, la Comunidad de Madrid concentra el 21,5% del total de empresas creadas en España, sumando 11.450 nuevas empresas. Es decir, casi una de cada cuatro empresas creadas en España lo han sido en la Comunidad de Madrid en lo que vamos de año. Como constata el informe que hoy se presenta, la economía de la Comunidad de Madrid mostró en 2010 un mejor comportamiento que la del conjunto de España, en todas sus grandes magnitudes, lo que confirma a nuestra región como la primera economía española. Madrid ha demostrado el camino que debe seguirse para volver cuanto antes a la senda del crecimiento económico y a la creación de empleo, tal y como se refleja en el informe que hoy presentamos. La Comunidad de Madrid